NOVELEROS ¿Sabían ustedes que más de 477 millones de personas en el mundo tenemos algo en común? Pues sí, nos referimos a nuestra lengua materna, el español. Un idioma y una cultura que nos une y hermana con países latinos con los que, sobre todo los canarios, nos sentimos muy cercanos. Como por ejemplo Bolivia. De allí vino hace 10 años Claudia Natural de Cochabamba y afincada en Lanzarote, que utiliza la radio para transmitir sus tradiciones y, por supuesto, su música. ¿Cómo está mi gente latina? Muy, muy buenos días, por supuesto. Bueno, pues arrancando ya desde muy tempranito. El año 15 de septiembre de 2007 pisé por primera vez tierra conejera aquí en Lanzarote. El canario es amable, hospitalario y, pues, ¿yo qué puedo decir si tengo mi marido canario? Gracias, canarias, por recibirnos y por abrazarnos como latinos. No puede faltar una arepita rica. Tenemos empanadas colombianas. Y de Bolivia nos vamos al país del tequila y los mariachis. O de Chabela Vargas y Frida Kahlo, México. Bueno, en verdad viajamos a un lugar más cerquita, La Palma. Allí vive Paulina, una mexicana muy apasionada. Espera un momento, Paulina mexicana, ¿no será Paulina Rubio la cantante? Ah. Hola, qué bueno que ya llegaron. Paulina Rubio. Paulina Dispa. Sin embargo, yo fui muy amiga del papá de Paulina Rubio. En La Palma lleva 23 años. Ese es el oeste, que es Tazacorte y es hacia México. Tenemos símbolos muy fuertes, tanto como la bandera y el escudo. Pues otra es Frida Kahlo. No tiene nada que ver con caminar por las calles de Ciudad de México. 22 millones de habitantes son muchos. Por eso estamos muy a gusto en La Palma, porque también hay mucho aguacate. ¿Qué otras palabras son así muy complicadas de pronunciar? Hombre, huichilopoztli. Huichiloploztli. Chipotle. 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 Soy de las islas, canarias. ¡Viva el canario! Nuestro siguiente protagonista es, como dice la canción, el auténtico cantinero de Cuba. Cuba, Cuba. Solo que este ángel no bebe aguardiente para olvidar, ama a su país y es todo un abanderado de la tierra del Che Guevara. Yo salí de Cuba en enero del 93. Voy a cumplir ahora 25 años fuera de mi país ya. Yo vine por tres meses y me mandan a buscar con carácter urgente a los 20 días. Ellos pensaban que yo me quedé por una situación política y que iba a hacer algo en contra de Cuba. Ya yo no soy diplomático, no soy licenciado en Relaciones Políticas Internacionales. Soy un camarero que ofrece cariño, voluntad, entusiasmo, deseo de que todo salga bien. Irene, la negra, la cubana, la mangué, la del sabor. Viviendo canarias, que es lo mismo que vivir en Cuba. Bueno, debo confesar que el nombre de nuestra siguiente protagonista, Pelusa Palomino, me tiene fascinado. Su nombre y su historia. Una peruana que ha encontrado en el Taide a su Machu Picchu particular. ¿Y probaste el ceviche? Bueno, maravilloso. En Perú tenemos algo muy bonito que es Machu Picchu. Y a mí me encanta. Pero por supuesto que el papá Taide también. Es la cosa que más me gusta de Tenerife. Yo estaba estudiando en Londres. De repente en mi vida apareció un canario. Vine por primera vez a Canarias en el año 74. Desde el momento que yo pisé tierra canaria, me encantó Canarias. Yo me puedo ir al sur, me puedo dar la vuelta a la isla entera y me fascina. La seguridad que hay aquí es una maravilla. ¡Unos tunos! ¡Sí! ¡Sí! Déjame que te diga la gloria. ¡Arriba, abajo! ¡Viva el Perú, carajo! Y de Perú nos vamos al país del tango y el mate. Y el fútbol. El argentino Daniel Carnevali fue uno de los porteros de la Unión Deportiva Las Palmas más querido por todos. Llegó hace más de 40 años y en Canarias se quedó. Cuando uno pisa esto, te vienen todos los recuerdos de esas siete temporadas que uno estuvo aquí. Ver todo lo que vivimos en ese momento, ¿no? La alegría de la gente, la cantidad de gente. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Esto lo pongo en mi casa como cosa buena. Muchas gracias por todos los buenos tiempos que nos ha dado. ¡Vamos, chicos, a tomar mate! La leyenda del mate es de unir corazones y evitar la soledad. Si echo de menos a alguien de Argentina, obviamente, sí, mi madre. ¿Hay alguien que no quería faltar hoy? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola. Lo que significan todas las madres para cada persona, yo creo que es lo máximo. ¡Noveleros! ¡Pon la tele! ¡Somos latinos! ¡Ahora en Noveleros! ¡Noveleros! Mira, estas son cubanas ausentes. Esta es la Celia Cruz, aquí presente, en Canarias. Eso es una metáfora, ¿no? Esta es la mismísima Irene, la negra, la cubana, la mangué, la del sabor. Viviendo Canarias, que es lo mismo que vivir en Cuba. ¿Ah, sí? Lo mismitico. Tiene alegría, tiene sabrosura, tiene sensualidad, tiene ricura. Soy Ángel. Cuando salí de Cuba, te he enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, se vino aquí a Canarias. Cambió su trabajo como miembro del gobierno cubano por la recolección del tomate aquí en las islas. Hoy en día regenta lo que los latinos conocen como el consulado no oficial de Cuba en Canarias. Bienvenida, María, una vez más a la Esquinita Latina. Aquí tienes un mojito más. Aquí no solo se encarga de mantener el contacto de sus compatriotas con su tierra, sino que además les asesora con todos los trámites burocráticos. Y conoce, por supuesto, sus secretos más íntimos, de los que no sueltan ni prendas. Y precisamente, gracias a una prenda caída del cielo, bueno, a un cepillo como este, aquí en el tendedero de su casa, es donde Ángel conoció a su actor mujer, a Yoli, de la que quedó prendado y unido a Canarias para siempre. Ángel, consejo para convertirme en un auténtico cubano. Primero, una camisa guayabé. Dos, el sombrero de guano. Oye, pues sí, que me queda bien este sombrero. Sí, señor, muy bonito le queda. Tres, el mojito cubano. Y cuatro, un som para bailar. Y aquello que dice, quiero un sombrero, una bandera, quiero una guayabera y un som para bailar. Yo salí de Cuba en enero del 93. Voy a cumplir ahora 25 años fuera de mi país ya. Yo trabajaba en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, un organismo de solidaridad hacia el exterior, que tenía que ver con el ministerio de relaciones exteriores, y atendía la solidaridad que provenía de Canarias, el País Vasco y Portugal. Buenas tardes, Víctor. Puntual, como siempre. Este ve que es un canario auténtico. Lo bueno de esta Manolia jodiendo un poco más aquí. Este es un amigo mío canario que lleva tiempo ya planificando un viaje a Cuba serio, organizado, con cositas interesantes de Cuba, porque otros amigos lo han hecho por otras vidas y no le ha salido muy bien. Un billete podría costar unos 700, entre 700 y 1000 euros, dependiendo de la categoría. Toda mi familia es de aquí, de Campechuela, de la provincia de Granma. Se llama Granma justo porque por ahí desembarcó Fidel Castro con el yate Granma e hizo la revolución cubana. Yo vine por tres meses y me mandan a buscar con carácter urgente a los 20 días. No me dejaban entrar. 20 años, 5 meses y 17 días después a Cuba. Ellos pensaban que yo me quedé por una situación política y que iba a hacer algo en contra de Cuba o iba a firmar algún partido, pero no. ¿Crees que te estuvieron espiando? No, tuve exactamente la palabra, pero sí me dieron algún seguimiento porque yo escuchaba comentarios, está ahora en Fuerteventura, está aquí y ahora está. Sí, sí, bueno, ¿quién le está diciendo a esta gente dónde estoy yo? ¿Por qué lo saben? En un principio me consideraron abandono de misión oficial, caído. Ya se han dado cuenta que no, de hecho tengo muy buenas amistades con el consulado, con la gente que viene de Cuba, con los artistas, los escritores, los poetas. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Hola, Joli. ¿Qué haces, mi vida? Joli Andrés, una chica que conocí hace unos 18 años ya y ahorita vamos a cumplir 16 años de casado. Justo en un lugar parecido a este, una casualidad de la vida, mejor mío. Y un día que estaba yo haciendo lo que está haciendo ella, solito, porque era soltero en ese entonces, teniendo la ropa, cae un cepillo, no sé si se cayó o le dejó caer, pero era un cepillo, como es. Coge el cepillo, miro hacia arriba, no veo a nadie, lo guardo en su lugar y al poco rato viene una chica, muy guapa, tum, tum, tum. Mire que se me cayó un cepillo. Ah, el cepillo, mira, sí, ¿cómo no lo tengo? Y ahí empezó la historia. Caída del cielo. Caída del cielo, sí. El cepillo de Cupido. Y en la mesa que se briste con Angelito y Yolanda, el amor es el que manda y la tristeza no existe. Angelito me contaba que el azar a ellos juntó y un cepillo que cayó en un día que yo limpiaba. Ese día lo es inocente, ese mismo día nos casamos. Algunos amigos a los cuales invité de Fuerteventura y de Tenerife pensando que era una inocentada mía y algunos que vinieron llamaron tres y cuatro veces a ese lugar y al final accedieron y fueron, pero los otros se lo perdieron. Estaba yo tan solo en ese momento en la isla que no tenía familia ninguna. La madrina mía de la boda fue una noruega clienta. Este es el más chiquito de los tres. Hermano suyo. ¿Qué tal, buenas? Hola, mucho gusto. Dice que donde hay un cubano hay un hermano. ¿Es cierto esto? Claro que sí, me costó trabajo trajerme, pero me lo traje, pero estuve 15 años sin verle. ¿De qué te hablaba? ¿De Canarias? ¿Cómo te pintaba el archipiélago? Como algo muy hermano. Somos isleños. Canarias también una isla. Me hablaba de esto, pues, maravilla, ¿sabes? Creo que hay muchos cubanos que quisieran estar aquí, ¿sabes? Porque además es una isla que la verdad que a mí me tiene muy enganchado, ¿sabes? Muy enganchado, la verdad. No se pierde en la fiesta del Chaco, la rama de la galleta, siempre está metido en todo eso. Y la unión deportiva Las Pamas la lleva tatuada en su corazón. Sí, sí, soy de Las Pamas. Ah, dime, ¿qué querías hoy? Porque tú siempre que vienes aquí, vienes a buscar algo, no jodas. A verme no vienes, a verme no vienes. O una botella de ron, o una botella de vodka, o una música, o una bandera. Las camisas de esa tuya cubana necesito... ¿De guayabera? De guayabera. Esta es una guayabera hecha en México, en Mérida y Hucatán, por un maestro costurero cubano asentado ya hace años. Esta está sobre los 46 euros. En la proporción de pesos eran unos 900 pesos. El sueldo medio en Cuba son 400 pesos cubanos. Spielberg tiene una igual que esa, que la vi yo en una de esas de Grammy, lo vi por ahí, señores. ¡Vaya mulatica! Esto es para hacer la actividad cultural de clausura del 50 aniversario de la muerte de Che en Bolivia. Che, 50 años después, Congreso de Revolución y Revolucionario. Hay que hablar bastante, ¿no? Porque Che es un personaje controvertido. Uno lo ven con muy buenos ojos y otro lo ven como un criminal, como un asesino. Se lo debemos todo, porque gracias a la revolución yo por lo menos pude sacar los estudios. ¿Cómo viste la muerte de Pidel Castro? Sí, señor, estaba yo justo en una cena esa noche en el cortijo con el cónsul cubano y veníamos el otro día en la mañana, nos enteramos de la noticia y de verdad que fue un impacto. Una noticia bastante controvertida también, porque fue criticado mucho y aplaudido por otro. Y yo me siento con sentimientos encontrados con relación a ese hecho. Salí de la nada y lo pude lograr solamente con estudios que me proporcionó las condiciones de la revolución. Y ahí se la debo. Mira, aquí están mis dos joyas. Yo le digo primitiva y bonoloto. Ángelo es el nombre mío y soy un niño canario que encima del escenario de mis rivales me río. Tengo mucho poderío, tengo dotes literarias y por las extraordinarias fuerzas que mi voz exhiben, dentro de mi sangre viven Colombia, Cuba y Canarias. Mis padres, con mucho amor, me han dado esta herencia sana. Sé que admiran a mi hermana, pero con mis versos hoy voy a demostrar que soy tan bueno como Juliana. Mira, estas son cubanas ausentes, que esta es la Celia Cruz aquí presenta en Canarias. Eso es una metáfora, ¿no? Esta es la mismísima Irene, la negra, la cubana, la mangué, la del sabor. Viviendo Canarias, que es lo mismo que vivir en Cuba. ¿Ah, sí? Lo mismitico. Tiene alegría, tiene sabrosura, tiene sensualidad, tiene ricura. Irene la cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! Si oí el rumor de un peor, traigo hierbas santa para acá cantar, traigo un cincuento, a la edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Aplausos! Esta es la Esquinita Latina. Este es el negocio de nosotros. Chiquitico, pequeño, con muy pocos recursos, pero no importa el tamaño de la espada, sino el brazo que la conduzca. Proporcionalmente, es el sitio europeo donde más cubanos se encuentran. ¿Es aquí? Sobre todo aquí, en el vecindario. ¿Qué estás haciendo, Eliezer, ahora? ¿Pero qué comida están pidiendo? ¿Picadillo? Ah, mira, están pidiendo ahora mismo comida cubana. Esto es picadillo de la habanera. Ese arroz a la cubana que ustedes tienen aquí, que en Cuba no se conoce. Nosotros es arroz con huevo frito. Cada vez que uno emigra, nace. Yo me voy ahora a Australia y nazco. Me voy a Mozambique y nazco. Nace porque todo es parte desde cero. Tiene que empezar a hacer cosas. Y yo empecé desde cero. Ya no soy diplomático, no soy licenciado en Relaciones Políticas Internacionales. Soy un camarero que ofrece cariño, voluntad, entusiasmo, deseo de que todo salga bien. Está este amigo aquí. ¿Qué pasó, mi compadre? Como se dice aquí en Canarias, este es José Comenzuana. Gerard y Rodríguez. Hace muchos años ya compartiendo la vida. Y aquí ha sido un lugar donde, además de, como te digo, todas las vivencias, pues hemos cantado muchísimo. Han pasado por este sitio muchos de los grandes repentistas e improvisadores de América. Ellos mismos hacen una parada aquí obligatoria. Este es el compadre mío, el de blanca guayabera, que trajo hasta esta ribera la sombra de su bohío. Porque esto huele a parranda, sabe a Yoli y a Melinda. Cuando uno pisa esto, te vienen todos los recuerdos de esas siete temporadas que uno estuvo aquí. Ver todo lo que vivimos en ese momento, la alegría de la gente, la cantidad de gente. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Esto lo pongo en mi casa como cosa buena. Muchas gracias. Por todos los buenos tiempos que nos ha dado. ¡Vamos chica a tomar mate! La leyenda del mate es de unir corazones y evitar la soledad. Si echo de menos a alguien de Argentina, obviamente, sí, mi madre. ¿Hay alguien que no quería faltar hoy? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola. Lo que significan todas las madres para cada persona, yo creo que es lo máximo. ¡Noveleros! 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 Soy pelusa, una peruana atómica. de fuerte carácter y con una personalidad arrolladora. esta limeña lleva 30 años viviendo en Tenerife y ha encontrado en el Teide a su Machu Picchu particular. El Papateide, la octava maravilla del mundo. Llegó a las islas por amor a un tinerfeño y disfruta cogiendo su coche descapotable todos los días sintiendo el sol canario en su cara. ¡Arranca, pelusa! Y a pesar del tiempo que lleva aquí, tanto ella como su madre y su gente ni pueden ni quieren olvidar sus raíces. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Viva el Perú, carajo! Ese cuadro me lo hizo a mí José Carlos Gracia. Cuando terminó el cuadro y me dijo que lo podía ver, me quedé muy impactada porque pensé, ¡uy! Me ha robado el alma. Aquí tengo 58 años y ahora tengo 66. Estoy en la flor de la segunda juventud. La vejez es algo mental. Hago muchas actividades y muchas cosas y la verdad que me siento, gracias a Dios, por supuesto, con mucha energía. Yo estaba estudiando en Londres. De repente en mi vida apareció un canario. Me gustó mucho ese amor a primera vista. Vine por primera vez a Canarias en el año 74. La primera vez que venía de Londres a Canarias pensé que yo iba a Palma de Mallorca. La verdad que la primera vez que vine no sabía dónde iba. Claro, el vuelo demoraba muchísimo y entonces le pregunto a la azafata que por qué demorábamos tanto. No va esto a Palma de Mallorca. Esto va a Tenerife y está frente al África. Ahora sí sé, por supuesto, dónde estoy y me encanta. Vamos a ir a lo que más me gusta, al sol. Otra de las cosas que me encanta, y no sé si lo pueden ver, es el cielo maravilloso que tiene. Que es un cielo azul, bello. Es un continente en pequeño. Desde el momento que yo pisé tierra canaria, me encantó Canarias. Mi tierra es muy hermosa y no lo dejo de reconocer. Le falta ese sol peregne que hay aquí. Cojo esta sillita maravillosa, me la pongo aquí y me siento y me quedo tomando el sol. Buenísimo. Ya estoy llena de energía. Y esto que es una maravilla, lleno de vitamina D, hay canarios que no les gusta el sol. Cosas de la vida. Cuando uno lo tiene, no le gusta y cuando no lo tiene, lo ansía. Mi padre siempre quiso tener una niña. Y entonces yo nací y estaba totalmente calva. Tenía unas pelusitas. Entonces mi padre fue a ver a mi madre y le dice, mira, tenemos una linda pelusita. Yo tenía horas en este mundo y mi padre me llamó pelusa. Oficialmente tengo que poner Julieta, que también es un hombre bonito. Todo el mundo me dice que es precioso, que por qué no lo uso. Yo me identifico mucho con pelusa. Mi padre era una persona maravillosa. Aquí estoy con él, en una foto, el día de mi matrimonio. Me está llevando al altar. Para mí fue un ser maravilloso. Él me llamaba su muñeca, porque yo fui hija única. Estábamos en un régimen militar, estaba Velasco y afectando a muchas haciendas, negocios. El organismo llega a un momento en que no puede ya con tanta presión. Cuando iba yo a despedirme de él, yo sentí clarísimo, pero clarísimo, la mano de mi padre aquí, diciéndome, muñequita, me voy porque me llaman. Pero te quiero mucho. Esto para mí tiene un recuerdo enorme. Es una carta que me escribe mi padre un 24 de diciembre del año de 1969. ¿Cuántas veces durante todos estos años pensaba, qué futuro tendrá Pelusa? ¿Resultará rebelde y desobediente? ¿Cuál será su destino? Grábate en tu cabeza y en tu mente, que bendigo a la vida por el solo hecho de haberme dado la dicha de tenerte como hija. Ojalá los padres hoy en día escribieran cosas así a los hijos. Ese debe ser mío. ¿Cuál de los tres? No lo sé. El mayor. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Los hijos nunca crecieron para la madre. ¿Tú naciste aquí? ¿Naciste en Perú? Yo nací en Lima, vine con 13 añitos. Llevo muchos años aquí. Yo soy ya, creo que ciudadano del mundo, pero sí, sobre todo soy canario y peruano. Lo que más he hecho de menos, el ceviche no tiene parango. Otra cosa que me impresionaba muchísimo era ver mar desde cualquier parte de la isla prácticamente. Eso es impresionante. A mi madre le cuesta mucho decir aguacate. ¿Ah, sí? Sí, siempre dice palta. Carro, el coche, por ejemplo. El caro. ¿Dónde irían los caballos, no? Y era, no, vamos a hacer la traducción. El coche tiene timón. Volante. Correcto, gané un premio. Hola, hola. Yo me puedo ir al sur, me puedo dar la vuelta a la isla entera y me fascina. Me encanta conducir. Me encantó. Hola, guapín. Estas son mis queridas amigas. Yo los veo muy humildes, como muy parecidos a nosotros. Lo único que sí noto gran diferencia, viniendo de Perú aquí, la seguridad que hay aquí es una maravilla. Una maravilla. Y el problema con Perú es la gran inseguridad que tiene. Cuando los chicos iban al colegio, mi hijo estaba en el Malcolm College, iban un coche en el medio, el de donde estaba el niño, y dos coches adelante y atrás, donde iban guardaespaldas. Cuando Fernando llegó aquí con 13 años, él nunca había subido a un ómnibus, traducción guagua. Desde que llegó, sin ningún problema subieron a guagua. Señoras de mi vida, amores de mis amores, prendas mías. Chao, amor. Adiós, que hicieron. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Otro terapia. Hasta mañana. Otro. Qué bonito eres. Es la cosa que más me gusta de Tenerife. Y con mucho respeto, por eso lo digo, papateide. En Perú tenemos algo muy bonito, que es Machu Picchu. Y a mí me encanta. Una de las siete maravillas del mundo, pero por supuesto que el papateide también. Yo ya estoy jubilada. ¡Yee! Y he trabajado en muchas cosas desde que llegué a Perú. He sido directora de un complejo de multipropiedad en el sur. Después he sido presidenta de la Asociación de Vecinos de Torra, Azul, Alto y Bajo. He sido presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y después fui secretaria general. Y ahora también una parte muy importante de mi tiempo se la dedico a mi nieto. Voy a ser una gran abuela. Toda mi concentración está en... ¡Unos tunos! ¡Yee! Y qué guapos todos. No, no, pero... ¡No! No quede bien con ellos. Guapo yo. ¿Qué significa la cinta? Cada cinta nos la hacen las chicas a las que le cantamos. Hay chicas que no nos hacen cinta. Pero es una muestra del amor que nos profesan. Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. ¡Bravo! Déjame que te cuente, Limeña, déjame que te cuente, Limeña, déjame que te cuente, Limeña, y deja que te diga, Morena, mi pensamiento. ¡Bravo! Y el río acompasará sus pasos por la vereda. ¡Bravo! 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 Hola. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Bien, chiquitos. Estamos en el restaurantefienestampa de comida peruana, en La Laguna. Es uno de los sitios más bonitos y donde se come la mejor comida peruana. ¡Querida madre! ¡Oh, señora! ¡Hola! ¿Cómo estás, preciosa? Ella pintada, yo sin pintar, ella con el pelo arreglado, yo sin arreglar. La verdad que no me parezco mucho, mamá. Últimamente ya no hace tanto detalle en el pelo, en la cara, en el estazo. No, ella es muy linda, así está. Mira, qué pelo. ¡Nuestro ceviche! ¡Qué bueno! ¡Nuestro cevichito, un pescadito de merluza, bien elaborado. ¡Claro! Mira, te hice también unas yuquitas fritas, como en el Perú, con su sartita y guangaína. Y también te hice una caucita libeña. ¡Qué bueno! Nos vamos a poner las botas. A pesar del tiempo que vivo aquí en Canarias y soy muy feliz, me siento peruana canaria. ¡Arriba, abajo! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Hola! ¡Qué bueno que ya llegaron! Paulina Rubio. Paulina Dispa. Sin embargo, yo fui muy amiga del papá de Paulina Rubio. En La Palma lleva 23 años. Ese es el oeste, que es Tazacorte, y es hacia México. Tenemos símbolos muy fuertes, tanto como la bandera y el escudo. Pues otra es Frida Kahlo. No tiene nada que ver con caminar por las calles de Ciudad de México. 22 millones de habitantes son muchos. Por eso estamos muy a gusto en La Palma, porque también hay mucho aguacate. ¿Qué otras palabras son así muy complicadas de pronunciar? Hombre, huichilopostli. Huichiloploquín. Chipotle. 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 No se puede ir a celebritar aquí en La Palma de Gran Canaria, así sin sacarme una foto con él. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Esto lo pongo en mi casa como cosa buena. Muchas gracias. Sí, a bien. Por todos los buenos tiempos que nos ha dado. Soy Carnevali, un argentino muy pelotudo. De pelotas va la cosa, porque si hay latinos que han aportado al fútbol canario, son los argentinos. Leyenda viva, Daniel Carnevali, aterrizó en la portería de la Unión Deportiva Las Palmas para echar balones fuera. Hace 20 años que abandonó a Argentina y se instaló aquí para siempre, dejando atrás a seres queridos y entre ellos a su madre. Hola. ¿Cómo está? Hola. Ahora preside su propio club en Gran Canaria, donde niños y jóvenes tienen la oportunidad de aprender de uno de los grandes maestros del fútbol internacional. Y aunque asegura que se siente un canario más, hay dos cosas de su tierra que no perdona. El mate y un buen asado argentino. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tírala afuera. Cuando uno pisa esto, te vienen todos los recuerdos de esas siete temporadas que uno estuvo aquí. Ver todo lo que vivimos en ese momento, la alegría de la gente, la cantidad de gente, la arena llena. Todos esos recuerdos te vienen a la cabeza. Es un recuerdo muy bonito. Fue una época muy bonita, de muy buenos resultados, de una continuidad permanente en primera edición. Y eso es lo que la gente recuerda mucho a día de hoy. Ver esto te da un poco de tristeza, pero tampoco se puede vivir del recuerdo y de la historia. Cuando volví, después de tanto tiempo que no estaba en la isla, te das cuenta, ese cariño, ese afecto y esos recuerdos que tiene la gente hacia la persona, ¿no? Lo estoy viviendo más ahora que en el momento de jugar. ¡Ay, carneval! ¡No te resbales! Y decíste, como diciendo, no te resbales, no pierdas la posibilidad de parar el balón. La portería estaba acá, situada en la grada curva. Vino un córner de mi derecha. La pelota llegó, cabecearon hacia mi izquierda, yo me lancé hacia la izquierda, y la pelota salió rebotada hacia el medio. Y yo estando en el suelo, Claramun, que era el Valencia, la cabeció al otro lado. Yo me levanté y, claro, la gente se acuerda, y si era gol, era gol, y apareció en la mano de Carneval y sacando la pelota. Y la verdad que fue, claro, salir de un palo y llegar hacia el otro. Este es el bar de atono. Creo que este es el bar de encuentro de todos los canarios cuando venían a ver el partido, incluso ahora. Sigue viniendo gente de fútbol, de jugadores, siempre vienen a desayunar y a tomar café. Está la final de la Copa del 78. Él tiene acá muchísimas fotos variadas, de mucho tiempo atrás, incluso de la época nuestra. Esto es un pequeño museo de fotos de jugadores de la Unión Deportiva. Esto de los golpes. Yo, los guantes míos estaban cosidos aquí. Al coserlo aquí, entonces este dedo entraba y quedaba ya junto con el otro. Esto fue una patada. Incluso está operado. Ve que está operado. Soy de las palmas, animo a Unión Deportiva. La quise toda la vida. Amarillo es mi color. No se puede irte celebridad aquí en las palmas de Gran Canaria así sin sacarme una foto con él. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Esto lo pongo en mi casa como cosa buena. Muchas gracias. Gracias, Javier. Por todos los buenos tiempos que nos ha dado. Los dos teníamos la ilusión de ser portero de pequeño. Y aquí estamos. Uno es la portería de un campo de fútbol y él ahí con un edificio. Pero no hay competencia. ¡Hola! ¿Están preparados con el mate? Lo esperamos a ustedes para que tomen el matecito. Nos conocimos. Daniel jugaba al fútbol en las categorías inferiores de Rosario Central. Iba a la casa de un amigo que quedaba cerca de casa y ahí entonces, viste, él pasaba. Nosotros teníamos casi como un 24 horas. Tenía a mis padres y él venía a comprar y ahí nos conocimos. Yo tenía 13 años. Estamos hablando del año 63. Yo tenía 17 años. El primer amor, ¿se podría decir? Claro, mirá. Así estamos llegando ya los 50 años de casado. El único, no sé. Ella dice que es el único, pero yo no sé. Estaría muy avanzada entonces en esa época. Mi nieto. No, no, no. Nada de mi nieto. Se ha seguido. Qué malo. ¿Que son amigos ustedes? Sí. ¿De hace muchos años? De 20 años. ¡Hola, Sonia! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Llegaste junto para el mate. Esa es la señora de nuestro médico que tenemos de cabecera. La leyenda del mate es de unir corazones y evitar la soledad. Dicen que el mate hace la rueda, no la rueda al mate. En Uruguay se dice rueda de mate. Es un grupo de amigos que lo junta el mate. No que los amigos hacen el mate, ¿no? Sino que el mate siempre es amistad. ¡Vamos, chica, a tomar mate! El mate amargo dicen que es indiferencia y el mate dulce es amistad. Mi papá ese. Ah, que se quedó a hacer pase. ¡Papá! ¿Cómo te conquistó aquí Daniel? ¡Uf! Yo cuando lo vi a Daniel por primera vez tenía una sonrisa. Aparte, si no... Que no sé, ahora ya cambió, ¿viste? ¿Sabes lo sé? Juegos de fútbol si llegás a un cierto nivel que viajás y cambiás de club y vas a la selección, sino tener una compañera que sea de fierro y que te ayude que estés al lado, es que no podés. Gracias a Dios vivimos una buena época y ya van casi 50 años de casados. La única persona que le da serie da a esta familia. No, no, no. No, no. Hijo de... Eso dice. Como ahora nos vamos al estadio, se terminó todo. Cinco euros cada uno. Esto es espectacular porque un poco te trasladás a esta edad que te mantiene vivo y aparte son esponjas. Todo lo que le podés decir, todas las experiencias que podés transmitirla, ellos la captan enseguida. Es una edad espectacular. ¿Jugar al fruto? No. A veces entro un poquito con ellos, estoy con ellos en el entrenamiento y voy al gimnasio también, pero jugar no, jugar no. El 71 el 4 de diciembre. Gracias a Dios no tuve enfermedad importante y eso es de agradecer. Más que padre, siempre ha sido un amigo, siempre ha estado ahí apoyándome, siempre ha estado encima mío dándome consejos a nivel futbolístico y sobre todo lo que estamos hablando a nivel humano. Como decimos, siempre que cuando venimos a entrenar aquí estamos hablando y podemos discutir y tal, pero a la larga discusión y a los cinco minutos riéndonos en plan tal. Y bueno, mira, gracias a Dios todavía estamos haciendo lo que nos gusta, que es seguir entrenando niños y que ellos aprendan de lo que ha vivido eso. Siempre hay un delantero que por ser el equipo que juega porque es un buen equipo o porque es goleador siempre tenés un poco de respeto a cómo funciona dentro de un partido. Situaciones de esas uno para uno a Messi, Cristiano Ronaldo, siempre va a salir diferente a que si se lo para uno que no tiene esa trascendencia. Yo creo que cualquier portero hoy en día quisiera disputar un uno para uno con ese tipo de futbolistas. Vamos a comer un asadito, viene bien ahora a la noche, así terminamos la noche con una buena carne. ¿Cómo está? Bienvenido a esta casa, tengo los años 70 las panas, ¿no? Sí, señor, 70, 72, no, 73, 74, hasta el 80. ¿Y qué recuerda de él? Que era un buen portero, que tenía un gran equipo y un gran portero. Pues le vamos a pagar doble la comida hoy. Aquí en Canarias la verdad que es un agradecimiento eterno, ¿no? En todos lados donde va siempre la gente recuerda esa época, que fue una época creo que muy buena del equipo y que bueno, que aparentemente a lo mejor se sigue todavía añorando esos años y por eso te lo recuerda a toda la gente. Hola, ¿cómo está? Encantado. Esa chuleta, acá dicen chuleta, nosotros le decimos costeleta, la verdad que buenísima. Después hay chorizo, el entrecó, ¿no? La punta, el solomillo, el chaturrián, el entrecó, el vacío y el bife. Ah, hay un pedazo vacío también. El asado argentino yo creo que es la vaca en sí, la manera de pastorear, la manera de alimentarse. Yo creo que hay una cultura diferente entre Argentina y España. Aquí por ejemplo cuando la gente de España le gusta comer la carne, le gusta comer la carne que sea sabrosa y que sea tierna, pero la carne que no tiene grasa generalmente no es sabrosa y acá la grasa no le gusta a la gente. Y en Argentina se come la carne con bastante grasa. No es que se coma la grasa sino que se cocina con la grasa para que tenga sabor y después se le quita. Si echo de menos a alguien de Argentina, obviamente, si mi madre, sobre todo, porque hace tres años y pego no la veo. Tiene ya 94 años y bueno, siempre uno quisiera estar al lado de ella. ¿Hay alguien que no quería faltar hoy? Mira, no te pasa. Hola, Daniel. ¿Cómo está? ¿Cómo andas? ¿Chile? ¿Cuánto va? ¿Alguien? Mucho. Fenómeno. Lo que significan todas las madres para cada persona. Yo creo que es lo máximo. Lamentablemente es lo que digo. Cuando uno toma decisiones de que vas a cambiar de sitio, estas cosas le evalúas después a la distancia. Tiene la edad que tiene. Le decir las cosas ahora dentro de cinco minutos, ni cinco minutos, dentro de 15 segundos no se acuerda. Pero bueno, siempre es tu madre y la verdad que esto para mí fue lo mejor del día de hoy. por todo el día de hoy agradecerle a este gran programa novelero de la oportunidad que nos dio para compartir con la gente de Argentina. Muchas gracias. ¡Novelero! ¿Cómo está mi gente latina? Muy, muy, muy buenos días por supuesto. Bueno, pues arrancando ya desde muy tempranito. 15 de septiembre de 2007 pisé por primera vez tierra conejera aquí en Lanzarote. El canario es amable, hospitalario y pues ¿yo qué puedo decir si tengo mi marido canario? Gracias canarias por recibirnos y por abrazarnos como latinos. No puede faltar una arepita rica, tenemos empanadas colombianas. En la boca te da un sabor que recuerda a tu país. ¡Noveleros! ¡Noveleros! Este vestido es de chapaneca y todo está bordado a mano. En México el color es más. ¿Qué otras palabras son así muy complicadas de pronunciar? Hombre, huichilopostli. Huichiloplocli. Chipotle. 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 Hay un dicho mexicano que dice tu casa es mi casa. Entonces para mí lo más grande del mexicano es ese. Esa hospitalidad que quiere brindar. Y lo mejor la gastronomía. Y la gastronomía si se me olvida la gastronomía. Soy Paulina. México lindo y querido. De México para el mundo. Paulina salió de su país natal hace 23 años y aterrizó en Canarias. Más de dos décadas después sigue siendo una fiel defensora de la cultura que le vio nacer. A pesar de los 9000 kilómetros que le separan de su tierra no existen los límites para disfrutar de la rica pero picante gastronomía azteca. Pero si no picar no sabía nada y dijo hay que probarlo para saber de lo que hablamos. Paulina es la presidenta de la Asociación de Mexicanos de La Palma y la más conocida de sus compatriotas. Identifica a todos sus paisanos y organiza las mejores fiestas de la isla con sello mexicano. Hola, qué bueno que ya llegaron. Paulina Rubio. Paulina Vispa. Sin embargo, yo fui muy amiga del papá de Paulina Rubio. Yo soy de la Ciudad de México, lo que ustedes conocen como el Distrito Federal. Esta vista es hermosa pero no es de México. No, no es de México pero es La Palma. Esta casa se compró precisamente por la vista. En La Palma llevo 23 años. Ese es el oeste que es Tazacorte y es hacia México. Siempre es extraño. Y mira que yo vivo muy a gusto aquí en La Palma y nos han recibido muy bien pero siempre está en nuestro tierra. Además aquí nos reunimos mucho el grupo de mexicanos y entonces no pierdes nunca el acento. Y empezamos a decorar la decoración clásica de un diciembre. Las famosas piñatas mexicanas que además las hizo un grupo escolar de Punta Gorda. Esto es muy especial para México. Cuando se terminan los cantos se rompe la piñata. Es la bandera mexicana que tiene los tres colores. Los colores es lo de menos porque los colores se repiten en muchas banderas. Lo curioso de esta bandera es que tiene el escudo nacional. Es un águila sobre un nopal lo que ustedes llamarían túnel y devorando la serpiente. ¿Por qué utilizamos mucho este escudo? Porque la leyenda dice que lo que hoy es la ciudad de México que antiguamente era la gran Tenochtitlán fue fundada por los Nahual cuando llegaron a un lugar donde encontraron un águila devorando una serpiente sobre una tunera. Y en México el escudo nacional está totalmente protegido. No puede ser reproducido ni puesto en monedas y no es por las empresas propias que lo hacen. Hay mucho respeto por el símbolo de la bandera. Te presento a mi invitada de honor. Ella luce uno de los trajes regionales más exclusivos. Se dice que un barco que traía población china se quedó en México en el puerto de Acapulco. Se escabulleron los chinos que había ahí y entonces una chiquita fue adoptada por un señor en el estado de Puebla y esta chiquita fue creciendo con toda la cultura poblana y por eso este traje se llama el de la china poblana porque ella se dedicó a bordar con todos los motivos mexicanos que había ido aprendiendo. Continuamos con la historia del popote y aquí tienes tus popotes. Esto es un popote. Hay una diferencia muy fuerte entre el aceptar nuevas palabras. ¿Sabes qué? Se me sale coger. Eso es lo que se me sale. Mis amigas dicen sí, sí, ya llegó la españolita, ¿ves? Estos son los nuevos pintores mexicanos. En México esto es muy típico y le llamamos Mercado de las Flores y lo vas a encontrar por todos lados. Alfredo es otro miembro de la comunidad mexicana de La Palma y que además fue el presidente fundador de la asociación. Le trae una sorpresa Alfredo es muy emblemático para nosotros. ¿Te traje Popular Chavo del Ocho? Uy, el Chavo del Ocho es un personaje que ha disfrutado no sé cuántas generaciones infantiles en México y yo llegué a verlo también en la televisión española. Collares como no pueden faltar de Frida Kahlo. Tenemos símbolos muy fuertes tanto como la bandera y el escudo. La Virgen de Guadalupe obviamente pues otra es Frida Kahlo. En Europa el personaje de Frida Kahlo es muy querido y muy estimado y les encantan sus pinturas y su vida. Para colores también algunas camisas que traje Paulina que están ahorita muy de moda son camisas mexicanas. Charras, son de charras. No tiene nada que ver con caminar por las calles de Ciudad de México. 22 millones de habitantes son muchos. Los americanos que son muy puntillosos siempre te hacen la misma pregunta. ¿Cuál es la hora pico del tráfico? Y yo siempre contestaba de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde continua, 12 horas continua. ¿Cuánto se puede pasar un mexicano en una cola? Hasta 5 horas. Las mamás llevan laptops para que los niños vean películas, mucho coche, mucho metro. Maru, que también es mexicana, ella viene del estado de Puebla. Del sitio donde vienen los camotes y donde viene el traje de China Poblana. Yo tengo 19 años. Llegué en el 28 de diciembre y entre Tenerife y La Palma pues ya tengo 19 años. Llegó por amor porque se casó con un palmero. A través de Internet me salta una lista de 16 españoles compatibles con mi horóscopo y demás. Y así conocí a Juan Fernando que después él fue a dar unos cursos a México y ya fue la primera vez que nos miramos. Siempre se crea esa fusión cultural. Te queda la nostalgia porque sobre todo cuando tienes unos padres que son mayores entonces te queda siempre esa cierta sensación de que el tiempo ya es más más de prisa. Al principio no, al principio estás tan entretenido con esto. Tenía que subir los cristales del coche. Me decían pero aquí no. Sí, sí, súbelo, súbelo, súbelo. O ponerlos seguros cuando va saliendo. Hay una bomba yugacateca que dice cuando paso por tu casa me quito los calcetines para que no diga tu papa que me apestan los patines. A mí no me apestan los patines yo sí me los lavé hoy. Llegamos al restaurante mexicano a saber lo bien que se come. Haz de cuenta que estás en Ciudad de México. Vamos. Hola chicos, ya llegamos. A comer, a comer. Para mí los tacos salpastor también fajitas. Algo muy exclusivo. Cochinita pibil. Y margaritas. Sí, margaritas. Una bebida muy mexicana que es a base de tequila, cuantró y zumo de limón. Esta es una bebida clásica del trópico donde hace mucho calor entonces la sal te ayuda a retener el líquido para que no te deshidrates en el calor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, Vero! ¡Bien, bien, bien! Oye, ella también es mexicana y es de Ciudad de México. Aquí mandamos las de Ciudad de México. Les traje unas fajitas mixtas de pollo y ternero y las tortillitas de trigo. Hoy se comercializa mucho guacamole y la verdad es que es un guacamole que tiene tantos conservantes que lo único que no te sabe es a guacamole. O sea, si quieres guacamole realmente tienes que hacer. Por eso estamos muy a gusto en La Palma porque también hay mucho guacamole. Más picante, por favor, Vero. Les dejo salsa chipote, chiles jalapeños y salsa muy picante. Es muy picante. Está más picante, sí. Chino no me sabe. Esa es picante. ¡Tumera! ¡Pica! ¡No! ¡Nada! Pero ahí se lo echas en un caldito de pollo como para la que está enferma. Se le quitan los males porque va a sudar hasta el alma. No, no pica nada. Pero ahora me sale el moco que es otra cosa. En una fiesta si no sale el moco no pica. Estos son tacos al pastor. Es cerdo trabajado en una... como el tipo que va en un trompo trabajado con piña y con un adobo especial. Tradicional en Ciudad de México después de una noche de copa te vayas a buscar cualquier taquería de estas y te comes unos tacos al pastor. Si te digo que pica no pica. Si te voy a preguntar que pica te digo que un poco. Y la tercera vez digo repica. El que no es mexicano tiene que preguntar siempre si pica o no pica, ¿no? Y esperar a que le contesten correctamente. Dentro del grupo mexicano soy de las que menos y le... ¿Cómo? Pero el paladar se te va a acostumbrar. Yo no tenía mi salsita al lado para ponerle a todo ya que mi comida estaba incompleta. Y la verdad que las chuchas de los niños también son picantes. Sí, 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 sí. Se pelean por los rielitos, los tamarindos. Mi hijo que tiene 5 años desde chiquitito siempre es de comer la pila con ché. La pila con ché. Sí, sí, sí. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Voces de la guitarra mía y al despertar en la mañana y de cantar tu alegría a mi tierra mexicana. Manolo, mexicano palmero adaptado. Por eso es el charro de Canarias. No hay quien cante las canciones mexicanas como él. Mis papás también les gustaron de chiquitito porque en casa todos nos gusta cantar unos óperas, otros música folclórica y yo me delité por lo que es la música mexicana. Tuve la oportunidad de darme a conocer en Parral, en Chihuahua. Y a partir de ahí pues mira, poco a poco a poco tengo tres discos. Aunque no se asuste con la pistola. ¿La pistola del charro? El charro de los grandes. ¿El pistolón? Las armas están prohibidas en México. Entonces todas esas armas están inutilizadas. La palmera adoptada. Conocí a este grupito de mexicanos porque estaba haciendo una práctica. Al mes ya una fiesta. Al mes y medio otra fiesta. ¿Palmex? Yo, eso cuesta yo conmigo. ¿Palmex? No se lo diga en breve. Aquí está Ken. ¿Qué estuvimos cambiando en su restaurante? Del estado de Morelos. Es la zona centro-sur. La comida mexicana. Hay que dedicarse mucho a la cuestión. Hay platos que son bastante complicados. ¿Te quedas con la comida canaria o la mexicana? Son bastante diferentes. Aquí trabaja lo que es el mojo picón que la verdad para mí es bastante suave pero se acerca un poco. Este es el traje típico de Veracruz. Es una tierra de mucho calor, humedad. Por eso es un traje así vaporoso. Un sabanico, un paño, un velo para que no te dé mucho el sol. Se usa mucho la onda, sobre todo para lucir la tela y los bordados del traje. Este vestillo es de chapaneca y todo está bordado a mano. En México el color es base. ¿Qué otras palabras son así muy complicadas de pronunciar? Hombre, huichilopostli. Huichiloplocli. Chipotle. 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 Hay un dicho mexicano que dice tu casa es mi casa. Entonces para mí lo más grande del mexicano es ese. Esa hospitalidad que quiere brindar. Y lo mejor la gastronomía. Y la gastronomía. Sí, se me olvida la gastronomía. Bravo. Yo soy el charro Manolo. Soy de las Islas Canarias. Y el ha sido en Tenerife. Y es la que llevo en el alma. Noveleros. 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 ¿Cómo está mi gente latina? Muy, muy, muy buenos días. Por supuesto. Bueno, pues arrancando ya desde muy tempranito mi compañero Miguel Ángel Cerna les acompañó con muy buena musiquita la fórmula musical no solo en la 96.2 sino también al otro lado del charco que nos escuchan en diferentes países de América Latina y el mundo entero a través de tres W dobles LaMásLatinaFM.es Soy Claudia Buena Onda Boliviana Están escuchando La Más Latina con La Más Latina Ella es Claudia y este es su estudio de radio la emisora sudamericana online más oída por la comunidad latino conejera ¿Qué tal mi gente linda latina de Canarias? Para esta boliviana afincada en Lanzarote desde hace diez años la distancia no ha sido el olvido ni mucho menos continúa en su día a día inculcando a su marido y a su hija Canarios las tradiciones y la cultura de su tierra Tanto es así que se ha convertido en nexo de unión para todos los latinos afincados en Lanzarote a los que se encarga de reunir semana sí y semana también para celebrar aquí en Canarias su tierra de acogida su amor y orgullo por sus orígenes de mi tierra de mi tierra bella de mi tierra santa este grito de los tapores y los timales la cruz va a luchar y se el perdón que canta un hermano que de mi patria se fue lejano y que el recuerdo la señora recuerdo un día 15 de septiembre de 2007 pisé por primera vez tierra conejera aquí en Lanzarote yo me vine por trabajo para llevar un periódico latino a tantear un poquito el mundo latino aquí en Lanzarote me encanta la isla un clima maravilloso me estoy adaptando sin olvidar mis raíces mis costumbres es bonito integrarse y confraternizar con la gente linda que nos acoge gentilmente el canario es amable hospitalario y pues yo que puedo decir si tengo mi marido canario vengo siempre a los mercadillos donde encuentras algo típico latino es una artesana colombiana y es el queso que yo siempre me encanta Luz Nélida es la empresaria es berraquita porque es trabajadora decimos o dicen en Colombia yo llegué hace 23 años aquí a Lanzarote me casé tuve mis hijos y nada a trabajar montamos la quesería y pa'lante tenemos estos quesos son quesos semi curados queso con fin de hierba pimiento de la molavera con orégano curry y pimienta ¿qué lo quieres probar no, velero? con pimiento con pimiento no ahumado con pimiento no ahumado este queso ha sacado la World Cheese en San Sebastián este año una medalla de bronce es un producto de aquí de Canarias hecho por mí que soy colombiana este me encanta Luz nos vamos muchas gracias adiós hasta luego me ha tocado vivir momentos muy difíciles acordarme de ellos es a tu mamá a tu papá o sea tú extrañas a los hermanos y ahora cuando vengo aquí a la placita de Uga bueno pues recuerdo como el barrio la plaza de mi ciudad es algo increíble uno lo tiene por dentro estamos aquí para salir para adelante añora muchísimo y nadie lo puede saber si no lo vive de visita si los voy a traer eso tenganlo por seguro ellos van a venir a conocer esta preciosa isla mi día a día es saliendo en la mañana a tomar un desayuno en familia mi marido Blas y mi bebé Carla estamos en un barrio emblemático donde hay mucho latino es altavista nos encanta desayunar en la guinda hola buen día yo soy el único canario tenemos pastel de carne tenemos ranchero vale cuatro pan de bono tu amor que quieres pan de bono también típico de la panadería colombiana pan de bono buñuelos bueno aquí tenemos clientes de toda clase españoles vecinos de toda clase es colombiana y el marido el panadero es canario nosotros llevamos cinco años antes no me gustaba el picante ahora me acostumbró pan de bono si te gusta ah y esto es poni malta como una cerveza negra sin alcohol ellos son conejeros de aquí de lanzarote y yo intento transmitir la cultura la conejera la latina aquí le dicen te voy a dar una torta y allá una torta es un pastel delicioso entonces si su padre le dice te voy a dar una torta es como premiarle bueno yo ya me voy voy a llevar a la niña a la guardería dentro de mi rutina lo más importante para mí es mi radio la más latina cuatro años llevamos mi pasión mi talento mi profesión es comunicadora social la música sobre todo es el nidito donde sale toda la conversación con nuestros oyentes interactuamos es el estudio que salimos en la antena vamos a conocer a mi compañero Miguel Ángel Cernac estamos hola Miguel Ángel es productor es de Perú es un buen amigo y colega que ha apostado por este proyecto es mi mano derecha Miguel Ángel bueno estamos ya con la presencia de Claudia Cladro nuestra directora la más latina FM ¿cómo está mi gente latina? muy muy buenos días por supuesto bueno pues arrancando ya desde muy tempranito mi compañero Miguel Ángel Cerna les acompañó con muy buena musiquita la fórmula musical no solo en la 96.2 sino también al otro lado del charco que nos escuchan en diferentes países de América Latina y el mundo entero a través de tres W dobles la más latina FM punto es bienvenidos a la fiesta latina señores saluden no puede faltar una arepita rica arroz chino colombiano tenemos empanadas colombianas aquí los pastelitos típicos de panadería Laguina con carne y pollo las arepas de Arepas Factory ella es una amiga trabajadora de Arepas Factory nuestra arepera es muy caracterizada porque es un lugar muy familiar muy hogareño hacemos todo con amor están deliciosas de carne mechada de reina de pollo los pequeños que tienen por dentro que son blancos delicioso la gastronomía de Colombia a lo mejor yo soy colombiana y tengo 25 años aquí en el Zarote mira, 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 mira una deliciosa y rica empanada de tujo y en la boca te da un sabor que recuerda tu país esto es mejor mejor y vivirlo aquí en Canarias hoy venimos a disfrutar con la más latina 96.2 a reencontrarnos con todas nuestras raíces gracias Canarias por recibirnos y por abrazarnos en este día aquí nos reunimos todos los latinos a disfrutar de estas maravillas nuestras costumbres costumbres locales las traemos aquí y pues las revivimos aquí en estas tierras lejanas nosotros somos acogedores y en este momento tenemos la visita de dos alemanes ya sí me gusta mucho somos latinos gracias España por venir Dios a estar acá yo me voy a echar el de aguacate porque el picante no me gusta yo soy latina pero el picante lo pongo yo rosa que linda es rosa que linda es rosa que linda es esto es una cumbia típica de Colombia los indígenas estaban atados en una cadena entonces no se podía mover mucho y ahí nació la canaria ella cuando hay un evento se pone muy guapa como tienen que ser los latinos ella es cubana fincada aquí en Lanzarote poniéndome guapísima para poder cantar aquí yo voy a 18 años y yo muy agradecida de estar aquí en este lugar mira, mira que zapatos tan delicados y mira para ahí con este montón de arena pero bueno, vale la pena el artista es artista el que se levanta es justo mucho al latino así la montamos así seamos 5, 10, 20, 30 la pasamos así súper alegres lo mejor es que me los quite ¡Eso! la más latina con novelero baila mi son, son, son baila mi salsa que la noche sube, sube la emoción baila mi son, son, son baila mi salsa que no sea un ataque al corazón baila mi son, son, son baila mi salsa desde Cuba para noveleros ¡Noveleros! ¡Noveleros! Hablamos el mismo idioma comemos cosas muy similares escuchamos la misma música y sobre todo vivimos la vida con la misma intensidad ellos y nosotros todos somos latinos gracias a la vida que me ha dado tanto Claudia ha demostrado esta noche que es la más latina así se llama la emisora en la que reparte buena onda entre sus compatriotas una boliviana casada con canario que es capaz de montar en una playa de Lanzarote un festival de la OTI con representación de casi todas las nacionalidades de Latinoamérica esperemos que algún guionista de Culebrones le robe a esta peruana su rimbombante nombre Pelusa Palomino toda una señora que cambió el Machu Picchu por el Teide y la inseguridad de su país por el inofensivo y rico sol canario Ángel dejó atrás la diplomacia cubana y montó en las islas un pequeño bar en donde sirven mojitos y ropa vieja por cierto nos hemos enterado hoy de que la rosa la cubana es una invención de los españoles que allí ellos no lo tienen esto debe ser como la ensaladilla rusa que en Moscú no saben ni lo que es Paulina cambió los 22 billones de habitantes de la Ciudad de México por los escasos 90.000 que tiene La Palma su isla de adopción eso sí después de más de 20 años en Canarias tiene claro el punto cardinal hacia el que tiene que mirar para recordar su México lindo y querido el del guacamole el de la margarita y el de la gran Frida Caló el fútbol argentino regaló a Canarias con el permiso de Maradona a uno de sus grandes Carnevali jugó tantos años en casa que decidió convertir Gran Canaria en su hogar y de eso hace ya más de cuatro décadas si es que he visto lo visto esta noche una vez que pisas Canarias ya no hay vuelta atrás buenas noches noveleros hasta la semana que viene hay bendiciones que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto como me gustó el señor argentino tan alegre y tan contento con todo que paró un montón de goles y era muy famoso en eso de del fútbol yo creo que sí del fútbol eso tenía mucho porque en él se veía sí pero los latinos aquí nos llevaban muy bien son como hermanos muy bien hay muchos de toda Latinoamérica aquí en Canarias yo creo que los canarios se llevan con todo hasta la semana que viene noveleros